suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la última hora del estado de victor roque tras su lesión ayer el partido atlético paranense tiene mala pinta vamos a por ello pues bien malas noticias en el primer diagnóstico de la lesión de victor roque el primer diagnóstico de la lesión de tegrino victor roque se ha sometido a las primeras pruebas médicas un hospital de curitiba y todo apunta que estará más de ocho semanas de baja el futuro 9 del barça fue cazado por el colombiano nico nández en el atlético paranense internacional de esta última madrugada no son buenas noticias para victor roque el barça y el atlético paranense las que llegan desde curitiba tras las primeras pruebas realizadas al jugador esta última madrugada todo apunta a que tegrino estará más de ocho semanas de baja por culpa del terrible golpe recibido en su pie izquierdo que soportaba todo el peso como hemos visto ayer que se ha detectado no se ha detectado ninguna fractura lo que no deja de ser algo muy positivo y aún no hay un diagnóstico por parte de los servicios médicos de furasao todo todo apunta a que sea un esguince las ocho semanas de baja son un mazazo para tegrino que estaba en un momento de forma espectacular y que luchaba por la artillería del brasileiro con sus 11 tantos está solo dos de tequino suárez del botafogo ya es seguro pues que no volverá a jugar con el atlético paranense de lo que queda de temporada cuando tenga el alta coincidirá con el final del curso brasileiro y claro el 9 no forzará pues bien esta es la última hora sobre la lesión de victor roque pero ojo hay una noticia de última hora desde brasil que apunta que la lesión puede ser más grave le están haciendo pruebas y han detectado también que la rodilla está un poco afectada lo que quiere decir que tegrino podría estar más de tres meses de baja yo como dije en el anterior vídeo el barça va a pedir adelantar la llegada de victor roque y que se recupere en la ciudad condal la verdad es que es una auténtica vergüenza lo que está pasando en brasil y en la liga brasileña como permiten esta agresividad sobre todo contra talentos brasileños no solamente en el caso de victor roque sino también en el caso del chaval que fichó al madrid en del que el otro día le han entrado una entrada para dejarle prácticamente fuera del fútbol de por vida recordemos que la entrada que sufrió ayer victor roque no es la primera en cada partido le quiere romper el pie y los árbitros y la federación y sobre todo la liga brasileña sigue mirando para otro sitio sin lugar a dudas es una auténtica vergüenza y referente a la actualidad deportiva del barça el club ya sabe el precio de los juaos vamos a por ello el barça echa cuentas por los juaos según un medio deportivo culé muy importante ha realizado unas pesquisas que consideran fiables y que y que fijarían el precio de juao félix en 80 millones de euros y en 25 millones de euros el de juao canceló en plena moda de los juaos un medio deportivo culé informa este viernes su portada sus primeras páginas que el barça ha realizado las primeras pesquisas y que y que considera fiables que fijarían el precio de juao félix en unos 80 millones de euros y en 25 millones el de canceló los dos primeros partidos de los juaos han impresionado tanto que la maquinaria del club ya se ha puesto en marcha para que sigan de azulgrana forma parte del plan de estas cesiones al vacío además la porta aseguró este mismo jueves durante la ampliación del contrato de alejandro valde que el barça se está recuperando económicamente antes incluso de lo que decía el plan estratégico de de viabilidad sobre el que están adelantando los tiempos eso sí no parece que vaya a resultar tan fácil el asunto de los juaos félix tiene contrato como sabemos hasta el 2029 con atlético de madrid amplió dos años antes de marcharse por cuestión de de su ficha y una cláusula de decisión de 350 millones de euros en el caso de canceló por su parte tiene firmado con el match de city un contrato hasta el 2027 y nunca se sabe si en ese tiempo de los contratos de ambos guardiola sobre todo simione seguirán en sus actuales clubs los dos entrenadores ha resultado claves en la salida de los de los portugueses de sus respectivos equipos y que félix no conectó con simione y canceló después de buenos tiempos con guardiola no aceptó demasiado bien su suplencia pero el fútbol cambia rápido la situación de los juaos también podría hacerlo como sus precios yo os puedo adelantar desde aquí que el barcelona y salvo sorpresa va a ejercer la opción de compra sobre los juaos referente a canceló pues el city al principio no va a poner ninguna pega y el barça pues va a pagar por yo canceló una cifra que rondaría los 20 millones de euros todo lo contrario que el caso de joao félix atlético de madrid tiene toda la pinta de que va a poner pegas pero en este caso félix joao félix va a poner de su parte va a presionar muchísimo al club colchonero para que finalmente acabe cidiendo y acabe fijando el traspaso en una cifra que puede rondar los 50 millones de euros y referente a la actualidad deportiva internacional me impresionó muchísimo la entrevista de messi de ayer sea la gran humildad que tiene messi y que ha mostrado en esa entrevista sobre todo su amor hacia el barça es increíble o sea si alguna persona todavía duda del amor de messi hacia este escudo y hacia el barça le invito a que eche un vistazo a esa entrevista ahí lo dejo y ahora vamos con el temazo principal partido de liga muy importante mañana a las seis y media de la tarde hora nacional en montjuic contra el celta de vigo un celta que históricamente siempre se nos ha atragantado xavi avanzó la rueda de presa que habrá rotaciones vamos con la más que probable alineación destegue de la portería lateral de derecho joao canceló pareja de centrales nos va a formar seguramente christensen xavi tiene toda la pinta que va a dar manera de descanso a jules kundé y índigo martínez también tengo toda la pinta de que índigo martínez puede jugar mañana su primer partido titular otro que puede empezar desde el inicio del partido es marcos alonso para dar descanso también a alejandro valde en el centro del campo estará con toda seguridad como pivote orión romeo acompañado con el que algún dogán y gaby aquí estamos notando que xavi también podría dar descanso a frinky de john que lo ha jugado prácticamente todo y arriba del ataque la ninja mal va a volver a la titularidad y va a estar acompañado con joao félix que va a seguir seguro como como titular ya que lo está haciendo muy bien y en mi opinión esto podría ser el gran bombazo de la alineación de mañana farran torres en lugar de robert lewandowski como sabemos farran está teniendo inicio de temporada espectacular y podría dar descanso a robert lewandowski que también lo ha jugado prácticamente todo a pesar de las rotaciones estamos viendo que es una brutal alineación que puede ganar mañana perfectamente al celta de vigo esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias forza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos